Bueno, ahora vamos a cambiar el sidebar, que es esto y ahora vamos a poner otras cosillas, ¿vale? esto ya lo guardamos en la página de blog vamos a cerrarlo y vamos aquí a personalizar ¿vale? y en personalizar nos va a salir los widgets que aparecen en esta barra ¿vale? en esta barra lateral que tenemos en la vista de blog ¿vale? vamos a ver si se carga si no se carga, mal vamos bueno, aquí tenemos las opciones básicas ¿vale? si Dios quiere se cargará en un tiempo prudencial si lo de aquí en las opciones de Demify se me van a cargar a todas las opciones ¿vale? entonces yo tengo aquí body, etcétera el body no lo quiero cambiar widgets uy, que guay a ver si aquí en widgets no, pero yo no quiero esta página yo quiero la página del blog bueno, vamos a no a widgets y a ver lo que pasa pues los widgets solo aparecen ahí no, no me sale en el sidebar que es donde yo lo quiero cambiar bueno, vamos a irnos aquí opciones avanzadas en las opciones avanzadas si me tiene que salir si me debería salir la barra lateral no avanzada aquí está sidebar vamos a ver lo que me sale font, link estas son opciones pero no colores, etcétera pero no los los widgets que tengo dentro que es lo que yo quiero ver vamos a ver vamos a ver dónde es es que no no coincide con con el vídeo oh my widgets 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 claro, como aquí no tengo yo quiero modificar no esta sino esta blog a ver si ahora se carga la página de blog con ello si puedo modificar lo que quiero modificar cargando cargando ahora ahora si ahora me sale aquí sidebar que es lo que yo quiero cambiar y están estos son los widgets que están ahora mismo vamos a reordenarlos y añadir otro y borrar lo primero que hago es cargarme todos eliminar categoría eliminar archivo eliminar página página eliminar y buscar le cambio el título le pongo buscar vale ahora ahora vamos a hacer lo necesario para añadir un cuadro de gustar en facebook para ello nos tenemos que ir a los plugins vale entonces me voy a venir aquí a plugins y voy a buscar plugin instalador no voy a añadir uno nuevo y en buscar plugin voy a poner facebook like box de caja de gustar de facebook vale acceso denegado no importa otra vez venga vamos a recargar otra vez a ver si se carga ahora parece que va un poquito mejor ahora parece que se ha cargado y vamos a si existe no existe ya puede ser que no existe en cambio el nombre hace que este tipo se olvide me parece que no que no está me pone advanced custom facebook a ver si sale no no existe no existe voy a buscar un poquito más no no existe vamos, lo han quitado entonces vamos a poner uno cualquiera Facebook, Lightbox y ya está, es el caso que aparezca tampoco ya está, instalar ahora tiene más de mil instalaciones tampoco le vamos a pedir peras al hormo ¿vale? compatible con nuestra versión de WordPress venga, no tiene ninguna nota mire el caso hace el ejercicio ¿vale? ahora se lo descarga y lo instala y digo yo que lo podemos poner como widget ¿vale? digo yo bueno, para que ya lo hemos instalado lo vamos a desactivar y supongo que podremos meterlo como widget que no lo sé supongo que sí ¿vale? ya está activado y ahora me voy aquí le voy a añadir un widget no sale no sale por nada mira, que lo vamos a hacer ya que se nos deja le vamos a poner de Twitter ya está ¿vale? y vamos a poner los de los míos y ya está si el caso es poner algo ¿vale? guardar y publicar bueno, me da un error aquí vamos a poner aquí sígueme ah, vale dice tweaker access token es requerido por eso no me sale aquí vamos a ver lo que es eso ¿vale? demify settings twitter pues vamos a demify yo no sé esto estoy igual que usted aprendiendo demify settings twitter y vamos a introducir eso que nos pide ¿vale? que es un twitter access token twitter settings ¿vale? ¿vale? sumer key pues me voy a meter en twitter twitter consumer key and 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 twitter consume key and secret a ver cuáles son los míos ¿vale? how do I find bueno, me lo pasa a mucha gente tú, 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 tú va a ver bueno, me lo meto en twitter me lo meto en twitter dank ¿no? ¿vale? yo $ ¿vale? ¿vale cuando tengo insensiva te ¿vale? hastajs ¿vale? ¿vale? Un saludo. No, yo no quiero crear una aplicación. No, nada. Ahora mismo no lo voy a poner. Ya lo pondré cuando me toque. A ver lo que me dice aquí. Dice que tengo que crear una aplicación. Pff, qué onda webs. Vamos a hacerlo. Sitio. Aplicaciones web. Cursal. Aplicaciones web. Cursal. Widget. Website. Por website va a ser. Este, ¿no? Callback URL me dice que live callback URL. Dice, entiaste que de. Que aquí en tesón auto. Ahí agree. Create a your Twitter application. Un botoncito de Twitter. After creating. Click on test. Otro botón. All right. Retaking. Vale. Y ahora lo que tengo que hacer es copiar hasta aquí. Pues muy bien. Consumer key. Consumer secret. Y con esto. Ya tira para adelante, ¿vale? Bueno, pues ya está. Muy bien. Con esto terminamos este vídeo. Ya dejamos esta parte de los. Como tenemos algún widget más, pero vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.